Música 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 ¿Y dónde está mi gante? Me va a puchar a tener ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me va a puchar a tener ¿Y dónde está mi gante? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y dónde está mi gante Me va a puchar a tener Y dónde está mi gante Sí, sí, sí Un, dos, tres, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como abuela Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!